Y si de veras estaban pensando que Barbie tuvo varios novios al estilo de Candy Candy, se equivocan. Solo tuvo a Ken. Y aquí te van algunos datos súper interesantes de la icónica muñeca. ¿Ya sabías que el nombre completo de la Barbie es Barbara Millicent Roberts? La mayoría de nosotros conocemos perfectamente bien quién es el juguete estrella de la empresa Mattel. Pero lo que no conocíamos de esta muñeca era su nombre completo. Y esto se debió a un homenaje que se le hiciera a la hija de Ruth Hander, quien fue la inventora de la famosísima muñeca creada por allá en la década de los años 50. Y la hermosa Barbie está inspirada en una muñeca para adultos, ya que su creadora se basó en la muñeca Bill Lilly durante un viaje a Alemania. Ken, la pareja de Barbie, hizo su aparición dos años después de que se comercializó la muñeca y su nombre real es Ken Carson. Barbie también tiene su día nacional. ¿A que eso tampoco lo sabías? Y es la fecha del 9 de marzo, justamente después del Día Internacional de la Mujer. Bueno, realmente esta fecha es el día de su cumpleaños, que sería el 9 de marzo de 1959, a lo que hoy por hoy Barbie tendría 63 años. El éxito de Barbie se debió a que en la década de los 50 las niñas jugaban a ser madres, a cuidar de su hogar, a limpiar, etcétera, pero todo eso cambió cuando Barbie llegó. Ahora las niñas jugaban a ser independientes, jugaban a tener carreras y a desempeñar un papel importante en la sociedad y su influencia rebasa el ámbito infantil. Cada nuevo lanzamiento significaba una profesión distinta. Barbie doctora, Barbie científica, abogada y hasta candidata a la presidencia, imagínense. Y aunque también Mattel ha buscado incluir pluralidad de sus muñecas Barbie, incluyendo nacionalidades y diferentes razas étnicas, la muñeca rubia ha sido la que siempre ha quedado en el colectivo imaginario. ¡Wow! También hay que acotar que Barbie es famosa en otros ámbitos como en el cine o la moda, ya que Christian Dior, Chanel, Carolina Herrera, Versace o Giorgio Armani son algunos de los diseñadores que han creado hermosos vestuarios para la icónica muñeca. Amigos, qué interesante, ¿no? Aquí les va un dato personal. Yo jugué Barbie hasta los 14 años, imagínense. Pero bueno, yo los veo esta semana con un video mucho más interesante que el anterior. Nos vemos. Bye, bye. Chau. 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 Chau.